Y mientras tanto, las especulaciones de quién ganará estas elecciones, pues siguen marcando el destino de los votantes. Muchos dueños de negocios al sur de California están tomando precauciones para evitar protestas violentas que se puedan generar por los resultados. María Leonor Inca nos tiene detalles de esto. María, buenas tardes. Adelante. Así es, Anaís. Buenas tardes. Arduamente trabajan muchas personas para asegurar estos puntos importantes comerciales de Los Ángeles como Beverly Hills mantienen seguras las paredes como se pueden ver para el día de las elecciones. Así es como exclusivas tiendas de Beverly Hills y Los Ángeles se preparan para los posibles actos de violencia que se esperan para el día de las elecciones. La famosa calle Rodeo Drive en Beverly Hills estará cerrada al tráfico de vehículos y peatones por 48 horas desde el lunes en la noche y hasta la medianoche del miércoles. Y su ícono hotel Beverly Hills ya tapó con madera sus puertas y ventanas. Algunos negocios en la ciudad pueden optar por limitar las operaciones durante este tiempo. La calle Rodeo estará cerrada al tráfico de vehículos y peatones el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre. La señora Sandra Gómez trabaja en la limpieza de una exclusiva tienda en el área. Teme que estos actos de violencia afecten el trabajo de ella y cientos de sus compañeros. Yo pienso que sí va a haber protestas y más que nada otra vez lo mismo, vandalismos. Prefiero que cierren a que haya saqueo, que haya gente que lastimen a sus compañeros y eso pues. Estela Pacheco, también trabajadora de limpieza, está de acuerdo con las estrictas medidas de seguridad que están tomando las autoridades. El gobierno de Beverly Hills dice que esto es un acto proactivo para asegurar que tanto los residentes como quienes visitan esta lujosa zona estén seguros. Todo esto a raíz de los últimos disturbios donde miles de dólares en mercancía fueron saqueados de esta exclusiva zona. Y con respecto a Los Ángeles, el alcalde Eric Garcetti dijo en estos días de manera virtual que él cree que la policía de la ciudad angelina está preparada para manejar estas elecciones. Yo soy María Leonor Inca, reportando desde Beverly Hills, Noticias 62.